Me viene el golpe por el exterior Me viene el golpe por el exterior que no es lo ideal que no es lo que voy a hacer Lo ideal es, cuando me voy al golpe por el exterior, si puedo, si tengo una sustancia adecuada, si tengo una sustancia adecuada, si tengo una sustancia adecuada, si no lo ideal sería mejor, en nuestro caso, un danza, o un yu, pero bueno, vamos a trabajarlo, lo que quiero que trabajéis es la coordinación giro-mano-pam, con tres sépticas básicas, hands out, hands out puño, y hands out fun. No lo hacéis a hacer, relajado, relajado, pero yo, mi atención está ahí, porque mi idea, es aunque haya hecho pa, y ahora, el lanza por ahí, yo voy a hacer tan. Acordaos que el tan no va hacia allá, sino que va, es como nuestro tan, viene aquí de la forma, y es el que hacemos, utilizando, las fuerzas, que el cuerpo, eh, eso debería ser. No. 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 Y ahora, Y ahora voy a ir por aquí. Y yo desde aquí, esta mano no me va a hacer. Ven de aquí. ¿Te acuerdas? Todo para allá. Y ahora empieza arriba esta. ¡Pum! Y abajo. ¡Campo! ¡Campo! Muy cerradito, ¿eh? ¡Campo! 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 ¡Se mueve conferenciarles! ¡Campo!